Como dicen en Colombia, pues las damas son primero. Y hagámosle el honor, Globo, 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 Globo. Yo sé que hay bastante macho, con quien me pueda entender, pero esta noche prefiero drogar con una mujer. Hoy yo canto con perdón, y expresar algo yo quiero, a mi también es honor, Globo, 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 Globo. Le dijo que en esta tanda ya se debe preparar Porque es que este caballero se le vino a declarar Algo debes de saber, no te ilusiones de malo Pues es que a mi parece, yo prefiero un mexicano Prefieres un mexicano, y en eso tienes razón Pero es que tu indiferencia me apuñala el corazón A ver si se me presentaste, y ver soy aquí con ganas Y debes de acostumbrarte a las historias mexicanas Si quieren esta tarima, decir yo peleando adentro Y ahora para mostrarle ya por dedo, y este adentro de adentro Hoy yo con las rimas huyo, y expresame lo yo quiero A mi yo que ando mucho, como eres el primero Se lo dice al colombiano, ahora como lo ve Se lo ponen en la mano, yo se lo pongo en el pie Aquí les canto con rosas, en mi mente que ya está aquí Lo pongas donde lo pongas, no soy otra chica papi Te dije que te quería, no tuviste compasión Y las probas para decir, me salen de mi corazón Y las probas para decir, me salen de mi corazón ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!